¿Es posible que alguien conocido como el hijo de Trump gane las elecciones este miércoles en su país? Se trata de Gert Wilders, un ultraderechista holandés. Se espera que salga primero en las elecciones generales este miércoles. No somos los latinos los que llamamos la atención de Wilders, sino los musulmanes. Y su discurso va contra ellos. Wilders se queja del avance del islam en su país y quiere prohibir el Corán y hasta cerrar las mezquitas. Un 5% de los holandeses son musulmanes. Además, y como sería previsible, Wilders también quiere sacar a Holanda de la Unión Europea, siguiendo lo que Gran Bretaña emprende ahora mismo. El Partido por la Libertad de Wilders tiene un 15% de los votos y eso lo convierte en la primera minoría. Sin embargo, no es suficiente para llegar al gobierno. Todavía debe convencer a otras fuerzas políticas para superar la mitad de los representantes en el parlamento y, así sí, llegar a primer ministro. Es difícil que logre eso. Los holandeses ultraderechistas por ahora son pocos, pero eso puede estar cambiando, en parte, gracias a un musulmán que quiere más poder. Ahora te cuento. Por otra parte, hay dos que están mirando el resultado de las elecciones de cerca. Máxima Sonrieta y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. ¿Y por qué una argentina y un turco están preocupados por Wilders? Máxima recibió críticas de Wilders en 2012 cuando, durante una gira por Medio Oriente, ella se puso un velo visitando una mezquita. Desde entonces, la corona y los derechistas son enemigos íntimos. ¿Qué puede pasar si llegan al poder? Es una pregunta abierta. Turquía, por otra parte, organiza un referendo para el 16 de abril. Erdogan quiere más poder, y si gana, queda como presidente todopoderoso. En Holanda, se estiman unos 400.000 residentes con lazos turcos, o sea, muchos votos para el referendo turco desde el exterior. El viernes, un ministro del gobierno turco quiso dar un discurso político a favor de su presidente en Holanda. Amsterdam no lo permitió, y desde entonces cruzan acusaciones y agravios. Este escándalo sirve a Wilders para recordarle a los holandeses qué problemas traen los musulmanes. También, le viene bien a Erdogan, se victimiza como reprimido por Occidente. La libertad, la democracia, la tolerancia, y Máxima, bien, gracias.